No hay tiempo de entrar Uy, 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 uy Vale, sí, sí, sí Bueno, vamos a los penaltis, eh A los penaltis, haremos el pecho frío a los penaltis, espero que no Vale Sí, las entro A Casemiro se le ve que es un líder Y Casemiro no va a ser capitán nunca Uy, 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 el pecho frío de Fulham, eh Vale, ya está, 2 a 0 Guete Pero sabe que entraba, eh Pero sabe que entraba, no, la ha tirado fuera La ha tirado fuera el Fulham, haciendo el pecho frío Pero a lo bestia Ahí está Nico Williams también Marcando su penalti 3 a 0, eh, Altuve, si paras Estamos dentro, eh Va a ser y ¿Esto qué es? ¿Pero qué penaltis son estos, tío? Las han tirado 2-3 fuera Bueno, chicos, pues pasamos a ronda en la Papa Jones Trophy Porque el Fulham ha tirado 3 penaltis fuera Y porque hemos hecho un poquito de baitrampas Hemos hecho baitrampas Hay que decirlo Eh, bueno Posyker Posyker Baitrampas Y a pasar una ronda más en la Papa Jones Trophy Y ya está, nos cargamos al Fulham A ver, puede que la próxima ronda nos toque un equipo peor Peor que el Fulham Se nota la dificultad de mierda Sí, la verdad que sí, que se nota bastante Se ha notado lo dificultad, eh Se ha notado bastante El Fulham, por cierto, está en mi división ¿El Fulham o dónde está? Es que creo que el Fulham me pintó la cara en Liga Y realmente nos ha pintado la cara ahora en la Copa Sí, está en la Liga El Fulham nos pintó la cara en la Liga Nos ha pintado la cara en la Copa Al margen de que yo haya metido 3 goles jugando Y de que hayan tirado todos los penaltis fuera Gran equipo Gran equipo del Fulham Gran equipo del Fulham Injustamente eliminado Pero bueno, esas son las cosas que tienen modo carrera a veces, ¿no? Puedes entrar, jugar Y cargarte a un equipo que es mejor que tú Eso lo hace mucha gente, ¿no? Y a la gente le... Hay otras personas a las que le divierte, ¿no? Ver a gente jugar con equipos pequeños Y marcar 5 o 6 goles Y ganar títulos estando en segunda división No sé Y ganar la Liga con un equipo de 75 de media A la gente le parece divertido eso A mí no me parece divertido eso A mí no me parece divertido eso A mí no me parece divertido escoger un equipo De 75 de media Y ganar una Liga o ganar una Champions A mí no me parece divertido Es irrealista A mí no me parece divertido Eso no es real No es real Lo que tú ganas es un título Un equipo así Tiene tu habilidad jugando Partidos No Dirigiendo Un equipo No administrando La plantilla No potenciando A unos jugadores Eso no es real, ¿eh? Eso no es real Y hay mucha gente que lo hace Mucha gente que lo hace Pero eso no es real, ¿eh? Eso no es un juego Esto no es un juego Aquí somos reales Aquí jugamos A dirigir un equipo Aquí dirigimos un equipo Bueno En la Superliga Hacemos Hacemos By trampas De vez en cuando, ¿no? Pero Aquí somos reales Aquí dirigimos equipos Aquí dirigimos al Chelsea Hacer un triplete Aquí dirigimos al Inter Hacer un triplete Aquí nos cogemos un equipo De 75 de media Y nos plantamos en la Champions A ganarla Aquí no hacemos eso Aquí somos reales Aquí dirigimos equipos Aquí no jugamos Y ganamos Por 6 goles No, aquí no hacemos eso Aquí dirigimos equipos Aquí sufrimos Cuando la simulación Hace cosas raras Aquí sufrimos Cuando fallan ocasiones claras La simulación Esos círculos Se mueven por el campo Aquí no Aquí sufrimos con eso Aquí no jugábamos Tenemos 3, 4, 5 goles Aquí dirigimos Y aquí sufrimos Con los partidos Y nos quedamos fuera De eliminatorias Por un gol de mierda Fuera de casa Y aquí perdemos una liga En la última jornada Empatando con la simulación Es algo que pasó con el Chelsea En la primera temporada Perdimos la liga Empatando en la última jornada Una liga que teníamos ganada Aquí somos reales Aquí somos reales Voy a dejar de hacer gilipollas No, no, pero a ver Hay mucha verdad en lo que he dicho Hay mucha verdad en lo que he dicho Pero sí, bueno Vamos a seguir jugando Todo lo reales Ficha Messi con el Inter Messi Este verano Tanto un muro fue a salvar Messi se quería ir este verano del Barça Messi se quería ir este verano del Barça Y el Inter era uno de los candidatos A fichar a Leo Messi No es ninguna tontería No es ninguna tontería No es ninguna tontería Lo de Messi Pero sí, podría ocurrir No ocurrió Pero podría ocurrir No hay webs a vender agua En Dios Vamos a ver En esta serie Hay dos cosas imprescindibles Se ve la miniatura Bufón En esta serie hay Tres cosas imprescindibles Una es el peor equipo del juego El Core City Nuestro Core City Otra es que yo sea el entrenador de este equipo Que yo dirija este equipo Y la otra es que Wamanituka Que se ve en la chaqueta Tiene líquido Y que Wamanituka Marque goles Como este que acaba de hacer la de Salke Wamanituka No se vende Wamanituka es real Y Wamanituka está aquí Wamanituka es real Y Wamanituka está aquí Wamanituka no se va Wamanituka no se va Wamanituka no se va Podría el Inter con Messi ir a uno Bueno el padre o no se que Tenía un piso en Milán O no se que O no se que historia No se yo si era tanto No se yo si era tanto Vamos a ver Es que Wamanituka Es intransferible Si vendemos a Wamanituka El día que yo venda a Wamanituka Se acaba la serie El día que yo venda a Wamanituka Se acaba la serie No hay más No hay más Es que se acaba esto A ver Jiménez Me vas a estar vacilando Con cada fichaje random que haga Somos reales Ficha bufón en la cuarta división Vamos a ver Somos reales En esta serie no somos reales Esta serie Para empezar Parte de una premisa Que es hacer una superliga Con los mejores equipos del mundo Esto no va a ocurrir en la vida real Esto no es real Esta serie no es real De la forma en que yo juego Si es real La serie no es real Esto es ficticio De la forma en que yo juego Si es real Con ese dinero Fichas un 11 joven completo No No, ¿por qué? Porque los jugadores no se creen Que esto sea un equipo de verdad Los jugadores se creen Que esto es mentira Que somos el peor equipo del mundo Que lo somos Bueno, ya no Pero que lo éramos Y los jugadores no tienen interés en venir El problema de este equipo El problema que estamos teniendo Para fichar Es que los jugadores No quieren venir a este equipo Tenemos dinero Tenemos 5 millones creo Pero los jugadores No quieren venir a este equipo Hoy está Hoy está Buffon Madre mía Buffon ¿Qué partido estás haciendo? Hijo Buffon No te retires nunca De hecho Si me acuerdo Voy a mirar ahora Qué contrato le queda a Buffon Hostia ¿Habéis sacado clip De lo de antes? Bueno, molaría ¿Habéis sacado clip De lo de antes o qué? Gramoco Línea de fondo O sea, el que hace Gramoco 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 Aguanta Bueno, pues aguántala No hay problema 8 con 8 es de valoración Buffon Va para MVP Va para MVP Y el Luigi Buffon Es que Un equipo Un equipo Al que Que tiene que progresar Para un equipo Lo importante Son dos cosas Tener Un tío que las pare Y otro que las marque Y nosotros ahora mismo Tenemos un tío que las para Que es Buffon Y un tío Que las marca Que es Wabangituka Y un equipo con eso Ya tiene mucho Un equipo con eso Ya tiene mucho Un jugador que las mete Y otro que las para A partir de ahí Construye lo demás Pero teniendo eso De base Es mucho más fácil Todo Teniendo eso de base Es mucho más fácil Todo Un goleador Y un portero top No necesitan más No necesitan nada más Tío Absolutamente nada más Uy, sí, sí, sí Ese regalito de Gómez Ey, ey, ey Ese regalito de Gómez Vamos a entrar A corregirlo nosotros Porque Porque no es plan Oye Oye, cara No habla En el salque Ex del Valle Leverkusen Saca clip de eso Y súbelo al Twitter Venga, pero Habéis sacado clip vosotros Creo que podéis Hacer clips vosotros La verdad que no sé Cómo funciona muy bien Lo de los clips De Twitch Pero bueno, sí Puedo hacer clip yo Después del Del directo Cuando lo tenga Terminado Valle Leverkusen Tenemos un tío Que las para Y otro que las mete Ojo, tapsoba El balón atrás Wabangituka Wabangituka Recuperamos el meme Valle Leverkusen Tenemos un tío Que las para Y otro que las mete Jordi ENP A mí me la paran Y luego la meto Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Como también es bueno Que Salke Ha tenido ocho tiros ¿Sabéis cuántos Cuántos han entrado? Ninguno Ninguno Porque tenemos a Gufong Y nosotros Nosotros hemos tirado Tres veces ¿Sabéis cuántos han entrado? Dos Porque tenemos a Wabangituka Ya está la diferencia Entre un equipo Bueno Uno top Y estamos empezando a ser Un equipo de nivel Estamos empezando a ser Un equipo de nivel Sumamos 41 puntos Y estamos en cuarta posición Nos podemos empezar a creer Que somos candidatos A jugar al playoff Nos lo podemos empezar a creer Me gustaría dejar claro Que si no se cuenta conmigo Más a menudo Me habré obligado A replantearme en el futuro Walllock Unibaly Tú tienes que tener en cuenta Que hemos fichado Un jugador joven Alejandro Gómez Hay que darle minutos Hay que darle minutos A ese jugador Koulibaly Y somos un equipo Y ahora mismo Realmente he jugado Una competición La Papaya Strophies Se juega muy de vez en cuando Jugamos una competición Un partido de semana No tenemos necesidad De estar haciendo cambios Y por tanto No tenemos necesidad De que tú juegues Koulibaly Es una pena Pero es así Las cosas son así La temporada pasada Fuiste titular Importante Esta vez no Ahora no Y ahora mismo la verdad Si te vas a poner así pesado Te voy a poner transferible Ahora en este mismo momento Porque puedes ser un buen suplente Pero si empiezas a molestar Si empiezas a ser pesado A pedir minutos Lo mejor es que salgas Y que llegue otro Que no se queje menos Koulibaly Transferible Aquí no aguantamos a nadie Que no quiera estar Aquí solo queremos Personas reales Personas que quieran estar aquí Que quieran luchar Junto a Wabanituka Y junto a Buffon Porque estamos creando Un gran equipo Empezando a ganar A sumar puntos Y vamos Bueno no sé por qué vamos No sé por qué vamos Pero Seguimos Que no pare esto Que no pare esto Porque al Celtic Le hemos ganado 0-2 Y yo no he entrado a jugar Es al que también 2-0 Empezamos a sumar victorias En simulación Y eso es muy importante Y eso es muy importante De hecho en el mes anterior También al Galatasaray 2-0 También al Galatasaray 2-0 O Conor disfrazado De Koulibaly Un poco Aquí vemos Actualización de los jugadores Porque si lo mandé Al final del directo anterior Y vamos a ver Qué cositas me trae Tommy McGowan Vamos a ficharlo Este jugador Tiene buena pinta Mark Carlin También Tiene muy Más buena pinta En general Que en potencial Pero bueno Lo firmamos Y Donald Divine Y estos dos Vais No os voy No os voy a aceptar Que me costáis dinero Leer lo anterior Que escribí Ah sí Lo he leído Lo he leído No he querido leerlo en voz alta Porque creo que para el vídeo Después va a quedar feo Va a quedar feo Creo que ha hecho mucha gracia En el chat Pero no Está feo Está feo Es un comentario ofensivo Jiménez Dices aquí Lo vamos a censurar Que por cierto Hablando de Chocas antes Lo he maneado Lo he maneado Lo he maneado en Twitch Me lo da gilipollez Porra que lo he maneado Me lo da gilipollez Me lo da gilipollez Twitch está A veces Twitch Ya no Twitch En general Las plataformas La sociedad Estamos llegando a unos límites En la sociedad Que no Estamos llegando a unos límites Que Que yo creo que ya Nos estamos pasando Yo creo que ya Nos estamos pasando Ya Hay gente que Está empezando a perder la cabeza Eso puede manear A una persona Por una Palabra que diga Que ni siquiera la dijo él Aunque después Él Hizo un vídeo Explicando Que realmente Lo habían maneado Por contenido sexual Cuando después Te vas a A cualquier canal de Twitch Y te encuentras Cada cosa De cada mujer Provocando Eso sí Es contenido sexual Y no está baneado Es como Tío En serio En serio Sí, sí HotTube Por lo que vi en Twitter Hay muchos canales De HotTube No sé qué Es que si buscas eso Ahora mismo en Twitch No lo busquéis ahora No lo busquéis ahora Porque si lo buscáis Igual dejáis de verme Esperados a que acabe este directo Y cuando acabe este directo Si queréis Os vais a ver HotTube Aquí en Twitch Pero primero Acabad de verme aquí En directo ¿Vale? No busquéis Lo busquéis porque os vais Lo busquéis porque os vais Si queréis incluso Os hago un Os hago un ¿Cómo se llama esto? Un host Os hago un host Algún canal Que esté haciendo HotTube ¿Vale? Cuando acabe este directo Pero no lo busquéis ahora Busquéis ahora Pero es que es eso Te encuentras esas cosas Y Y banean a A chocas por Su temer sexual ¿No? Por poner el trailer De De una de las películas De torrente Es como Tío, en serio Esto es vacilar Como está obviamente El motivo que le han dado Es ese Otra posibilidad ¿No? Es Un comentario ¿No? De la N-Word Que parece que está Prohibidísima Que Está muy relacionada Al tema del racismo Está prohibidísima Yo creo que hay que Hay que poner algunos límites Hay que poner algunos límites Y Y por mucho que esa palabra Pueda estar ligada al racismo No se puede variar a una persona No se puede dejar A una persona Sin crear contenido Durante días O indefinidamente ¿No? Por Por algo así ¿No? Hay que ver mucho El contexto La situación Cómo se utilizan las palabras Las cosas Cómo se dice de todo ¿No? Pero que Se están llegando a límites Que no Yo creo que la sociedad La sociedad se está perdiendo La sociedad Se está yendo a la mierda Lo banearon por decir negro En inglés Y no exactamente negro Sabemos que palabra es Palabra que empieza por N En inglés Que se usa Que se usa en Estados Unidos Que si te pones a jugar al GTA Te la dicen 20.000 veces Los tíos del GTA Los propios NPCs El juego Es que no puedo decir la palabra Es que no puedo decir la palabra De hecho Ni siquiera me atrevería A A escribirla En el chat Estamos perdiendo contra Racing 2 a 0 ¿Cómo veis esto? Porque estoy viendo como voy a entrar Estoy viendo como voy a entrar Esto no me gusta Racing no es un equipo Para estar ganándome 2 a 0 No lo es No lo es Eso Vamos a ver como avanza esto Significa esclavo Eso me lo explicó Una compañera de clase Que es inglesa Si, lo que hemos visto Es una palabra Que está muy asociada Al tema del racismo Y tal Pero que no sé Que no podemos censurar a las personas Por decir una palabra Es que estamos tontos ¿O qué? Estamos tontos ¿A dónde vamos como sociedad? Si estamos censurando a una persona Por decir una palabra ¿A dónde vamos? ¿A dónde va la vida? Pienso yo, ¿no? Aparecen unos niveles ya Lamentables Soba, nada Yerite se va a host Tío Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Yerite Yo he dicho que iba a hacer un host ahora Después de este partido Vamos a acabar ya en directo Si te quieres esperar A ver chicos Voy a marcar un gol ¿Vale? Y ahora ya vosotros me decís Oye, pues marca un segundo Ah, pues no Pues no voy a marcar un gol Pues no voy a marcar un gol Bueno, ahora lo voy a intentar Ahora seguramente sí voy a marcar un gol Y vosotros decidís Si empato O si dejamos O si dejamos Mira Bogart Te voy a sacar de lateral Terminas partido de lateral Y ya está Y ahora ya lo sacamos a A Williams Pobre en contra de la pena de cárcel A Pablo Hasel No estoy muy informado del tema Prefiero no hablar de lo que no sé Pero por lo visto Era porque ya acumulaba otros delitos anteriores Por lo que leí un poco No no solo por una cuestión de censura Sino que también Tenía ya Otros delitos anteriores Fue algo acumulado Eso es lo que Eso es lo que había así por encima No voy a decir nada Como no voy a decir nada Voy a empatar el partido No me apetece perder contra Racing Es que no creo que rival Que Racing sea un rival para ganarme No lo creo Uno es de los mejores Y ahora mismo nosotros estábamos con un rendimiento top Viendo las cosas muy bien Eso estaba yendo muy bien Joder tío Estoy pegando unos pelotazos increíbles Banea hasta alguien No, yo no he baneado a nadie No, de hecho yo baneo a muy poca gente Yo cuando alguien entra insultando y tal Siempre digo a los moderadores No, silenciad No baneéis No baneéis Hay gente que se aburre y que entra y dice El gilipollas Estará aburrido Tendrá un monstruo tiempo libre en su vida Y le faltará cariño Y le faltará Alguien que le diga Oye, hagas esto Hagas esto que estás haciendo gilipollas El gilipollas eres tú Por estar entrando al directo de alguien a insultar Viste lo de Tommy11 No, ¿quién es Tommy11? Sí, por eso a Pei Que al final Que ese tema Que estaba bien donde estaba Estaba bien donde estaba Bueno, empatamos a dos Tampoco voy a forzar una victoria En esta partida contra Racing Pero bueno Dejamos el dos a dos Y vemos Vemos que pasa A ver, vemos que pasa No es que Racing No, no, no Vemos que pasa No es que Racing me marque Minuto 92 en partido No lo es No lo es No lo es No lo es De hecho No solo no lo es Sino que si robo el balón Voy a salir arriba Si robo el balón Voy a salir arriba No me da tiempo ¿Qué pasa de mierda? ¿Qué pasa de mierda, chicos? ¿Qué pasa de mierda? ¿Me vamos a dejar? Uy, a punto de dejarme Bueno ¿Cómo no solo quiere llevarse a holandeses? Como si fuera la selección holandesa En fin, es normal También cuando un entrenador español Llega a un equipo extranjero Suele pasar que Suele tirar de jugadores españoles Por ejemplo, Rafa Benítez Un entrenador que lo ha hecho mucho Eso de Llevar jugadores españoles Al extranjero Es algo que ha hecho mucho más campeón Rafa Benítez Bueno, pues empatamos contra Racing Acabamos el directo De hoy En quinta posición ¿Quién es? Es el que está en el Madrid ¿Quién es este primero? ¿Es Hugo Almeida? ¿Es Hugo Almeida? ¿Qué hace Hugo Almeida en el Madrid? ¿Qué? Mejor no preguntar Mejor no preguntar Bueno chicos Pues estamos a punto De acabar el mes de diciembre De llegar al mercado de invierno Y ya veremos Que ocurra en ese mercado de invierno Si hay fichajes Si hay cositas De momento lo que hay Una eliminatoria Contra el Sheffield United En esa Papajones Trophy Búscalo de Tommy 11 Buscaré, no sé Buscaré Mira, aquí los equipos que quedan Ronda 3 Niza Osasuna Eintra Fenerbahce Sheffield, Cork City Creo que Sheffield es peor equipo Que el Fulham Creo que Sheffield es peor equipo Que el Fulham Bueno, la cuestión Quedan ahora mismo Vemos aquí 8 eliminatorias 8 eliminatorias Lo que quiere decir Que estos son octavos de final Estos son octavos de final Estamos a A 3 partidos Y se meternos en una final A 3 partidos Y se meternos en una final Y creo que podemos Ganar a Sheffield Sin hacer baitrampas Creo que podemos eliminar A Sheffield Sin hacer baitrampas Ya veremos Que pasa con esta Papajones Trophy De momento 3 partidos Para acabar El año Para llegar al mercado de invierno Y ojo, claro Sí, con este último partido Que hemos jugado Ah, no, no Este último partido Ya contra Racing Era el primero De la segunda vuelta Pues hemos acabado La primera vuelta En puestos de playoff Ni tan mal Ni tan mal, eh Ni tan mal 42 puntos Sumamos ahora mismo 6 más En Newcastle Que es el primer equipo Que está afuera No son a gran distancia Por el momento suficiente Pues nada, chicos Por aquí Por aquí terminamos El directo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Si lo veis en Youtube Y tal Podéis hacer un like Y qué deciros Pues hoy es viernes Mañana es sábado Mañana tendremos Esa final de la Copa del Real El Clube Barcelona Domingo Tendremos ese partido De Liga Real Madrid El Getafe Real Madrid Perdón Y nada con Guaman y tú Que hay con todos Chicos Nos vemos La semana que viene Más Superliga Spectral Más Indomables Más Real Madrid Ya esta semana No hay más motocarrera Pero bueno La semana que viene Indomables Real Madrid Superliga Spectral Y de momento Y de momento ahí De momento ahí Ahí nos quedamos Mañana el último partido De Koeman No hombre A Koeman no lo van a echar Koeman ha acabado la temporada Mínimo Y seguramente va a seguir otra más Pero ya veremos Chicos Nos vemos Adiós Y aquí No se os olvide Somos reales Somos reales No se os olvide